bueno ahora sí chicos vamos a empezar el directo leford de azuno y leford de a2 tenemos hoy en el canal que está en la descripción ya lo sabéis como todos los días en alex subaru ciencia y tecnología donde estamos haciendo los directos para el que llegue al canal y todavía no lo sepa de todos los suscriptores estamos ahí en directo todos los días por eso se aviso y dicho esto es lunes sí y nos queda toda la semana mucho mes de calor aquí en julio en barcelona donde estoy pero con el aire soportable así que dicho hasta ahora lo dicho quiero decir no dicho dicho lo dicho lo dicho dicho que empezamos hasta ahora nos vemos donde ahí y ahí en el canal está ahí